Muy buenas tardes, así damos inicio a la transmisión del desfile policial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy, la gloriosa Policía Nacional del Perú, al mando del general Pedro Villanueva Nole, jefe de la séptima macroregión policial del Cusco, está desfilando, presentando la danza Ganchi de Mamuera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, señoras y señores! 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 ¡Felicitamos a Arturo Reveales y la Policía Nacional de Perú! ¡Muchas gracias a Arturo Perú! Croctic! ¡Ya nos vamos, señoras y señores! Espíritas Martínez, California. ¡Gracias! ¡Gracias!